Una de mis debilidades es el café con leche, café lechero, servido en vaso de vidrio, acompañado de un biscuit calientito recién salido al horno, como sólo puede comerse en un café de chinos. Por cierto, los biscuits son verdadera cocina fusión. Les cuento la historia. A finales del siglo XIX, muchos súbditos del imperio chino viajaron de su país a California y algunos de ellos comenzaron a trabajar como cocineros en las compañías de ferrocarriles. Allí aprendieron la receta anglosajona de los biscuits. A principio del siglo XX, algunos de estos cocineros viajaron a nuestro país trayendo junto con ellos la receta de los biscuits. Pero aquí la adaptaron a nuestro paladar, a nuestro gusto e introdujeron el mágico ingrediente de la manteca de cerdo. Pero, tristemente, no toda la historia es dulce. El 15 de mayo de 1911, en plena revolución, una multitud enarnecida en la ciudad de Torreón, movida por el racismo y por los prejuicios, arremetió contra la comunidad china de aquella ciudad. Fueron masacrados más de 300 chinos, incluidos niños, adolescentes y mujeres. Por eso, este año, nuestro país pedirá perdón por los agravios cometidos en contra de la comunidad china en México. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con zeta, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!